Buenos días, buenos días, o ya buenas tardes. Estoy aquí dentro del carro esperando a mi esposo, está haciendo una diligencia para dejarles saber ustedes que miren cómo está el tiempo. Cuando no es nieve, es agua. Casi todo el mes de marzo se fue así en nieve y en agua. Y ya empezó abril y estamos en las mismas. Pero hay que darle gracias a Dios por todo. Sea un día soleado, sea un día lluvioso, un día con nieve, porque dice la palabra de Dios que todo obra para bien. Las plantas necesitan su agua, las aves necesitan agua, así que todo es con un propósito. Y tenemos que darle gracias a Dios por todo. Darle gracias a Dios por otro nuevo día, sea lluvioso, sea caluroso, sea frío. Pero hay que darle gracias a Dios porque Dios no está permitiendo verlo otro día más, otro día más de vida, otra oportunidad más. Así que estamos como quiera, estamos bendecidos por Dios. A pesar de que este mundo está mal, porque este mundo está mal, tantas cosas malas que pasan, tanta gente que hacen cosas malas, a pesar de todo Dios no ha aguantado la lluvia y siempre, ¿verdad?, pues llueve. Porque si no lloviera cómo se llenan los ríos, cómo nosotros vamos a tomar el agua. Así que todo es para bendición, aunque un poquito molesto, pues claro, porque hay gente que tienen que salir a trabajar, otros tienen que salir a la escuela, otros tienen que salir para citas médicas. Pero nada, hay que darle gracias a Dios por todo. Yo estoy bien agradecida del Señor, porque Dios me ha dado algo bien valioso que no todos lo aceptan, que es la salvación en Cristo Jesús. Así que, cual sea su sentir, en su fe, la respeto, pero hay que buscar de Dios y hay que darle gracias a Dios por todo, por todo, por todo, por todo. Aunque muchas veces no entendemos por lo que estamos pasando, no entendemos por qué nos pasan cosas. Y muchas veces preguntamos a Dios por qué a mí, pero miren, mi amigo, a Dios no hay que cuestionarlo, a Dios hay que obedecerle y lo que hay es que confiarle en Él. Porque todo, todo, la palabra dice que todo obra para bien. Todo en la vida de nosotros, todo obra para bien. Así que nada, dándoles saludo y dejándoles saber a todos mi agradecimiento a los suscriptores. A todos los que se han suscrito, un millón de gracias. Abrazos, nuevos amigos en la red social de YouTube. Muchas gracias. Yo me suscribo a sus canales, ustedes suscríbanse en el mío, así nos apoyamos, ¿verdad? Mutuamente. Y podemos seguir hacia adelante. Así que bendiciones, Dios le bendiga.